La dirigencia del partido Nueva Alianza en el estado de Morelos, presentó a la actriz, María Elena Saldaña, mejor conocida como, la UE Hereja, como aspirante para una diputación local. Durante la presentación del precandidato a la gubernatura del estado, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, CUAEM, Alejandro Vera Jiménez, el Instituto Político también anunció la postulación de la comediante. En el acto, la protagonista de, la guereja y algo más, fue presentada para competir por el segundo distrito federal con sede en Jutepec. En el registro, Vera Jiménez se pronunció por construir un frente incluso con otros precandidatos, como el abanderado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo para evitar que lleguen aquellos que representan la continuidad de todo lo que no queremos para Morelos.